Algunas empresas locales que no pueden cubrir puestos de trabajo recurren a los programas de ayuda de las ciudades para el proceso de contratación. A su vez, estos programas aprovechan a los migrantes solicitantes de asilo para impulsar la economía y compensar el gasto público. Para nuestro segmento Moon and Moomen de hoy nos acompaña El Acerón. La autora de este artículo periodístico y reportera de Igualdad de Bloomberg News, la verdad es que es una noticia muy interesante, porque se ha hablado mucho del tema entre los economistas. Incluso el presidente de la Reserva Federal se ha expresado acerca del papel de la inmigración en el mercado laboral. Tu artículo explora específicamente el rol de los migrantes y solicitantes de asilo y los procedimientos legales mediante los cuales se están integrando al mercado laboral. Sí. ¿Por ejemplo? Existen muchas empresas y negocios que buscan personas para cubrir puestos de trabajo de lo que nosotros denominamos mano de obra no calificada, como los cocineros. Aclaro que para mí los cocineros son trabajadores calificados, pero no son como los trabajadores altamente calificados en tecnología que pueden obtener visas H1B. Estas personas solo cuentan con su solicitud de asilo, lo que luego les permite acceder a una autorización de trabajo unos seis meses después de solicitar asilo. Ese es el camino que están tomando muchas de las personas que emigraron recientemente. Las ciudades están aprovechando esta oportunidad para ofrecer soluciones a problemas difíciles, como el desempleo y los mercados laborales ajustados. Mencionaste a los cocineros, así que hablamos del sector de la gastronomía. ¿Qué otras industrias optaron por esta solución? Hemos visto mucho movimiento en el sector de la construcción, y si bien es cierto que siempre ha habido migrantes en ese sector, normalmente conseguían trabajos temporales y no declarados. En cambio ahora, gracias a las autorizaciones de trabajo del gobierno federal, pueden obtener empleos legítimos, y eso los protege del robo de salarios y otros problemas. También ayuda a los empleadores, porque pueden asegurarse de que las personas que contratan tengan ciertas certificaciones, para garantizar que se cumplan las normas de seguridad. ¿Son programas a largo plazo? ¿O qué sucederá con ellos más adelante? ¿Se les mantendrá el puesto de trabajo y se les seguirá pagando un sueldo hasta que obtengan su documentación definitiva? La mayoría de estas personas están esperando la resolución de sus solicitudes de asilo, y eso puede llevar unos pocos años. Pero también hay casos de personas que están en listas de espera desde hace seis años. Eso se debe a que se han presentado muchas personas solicitantes de asilo. Lo ideal es que durante los tres, cuatro o seis años que esperan, puedan mantener sus ingresos, porque así se aliviaría la presión sobre las ciudades que brindan servicios sociales. ¿Se produjo alguna reacción política negativa frente a esta noticia? Porque sabemos que la inmigración es un tema controvertido en este país desde hace años, y es un gran tema de campaña, por eso cuando vemos que hay programas como este, desde el punto de vista humanitario suena genial. Pero desde el punto de vista político, habrá mucha gente incómoda con esto. Es un tema muy polémico a nivel político. Hay muchos discursos que intentan demonizar a las personas migrantes, especialmente al decir que les quitan puestos de trabajo a los ciudadanos estadounidenses. Pero la realidad es que muchos de los gerentes empresariales no pueden encontrar personas para cubrir esos puestos vacantes. Entonces se encuentran entre la espada y la pared. Solo están tratando de encontrar personas que quieran trabajar, que estén dispuestas a dedicar tiempo y esfuerzo. Y este es un mecanismo de solución que han encontrado algunas ciudades y estados. Si los empleadores lo desean, pueden entrevistar y contratar a estas personas. Pero no significa que estos empleos sean exclusivamente para migrantes. Entiendo. En tu artículo hiciste referencia a que esto está sucediendo en Denver y en una ciudad de Dakota del Norte, también en Minnesota y en algunas otras ciudades. La verdad es que Denver ha lanzado un programa para migrantes bastante importante. Están implementando un programa llamado Work Ready y todo aquel que quiera recibir servicios adicionales de la ciudad tiene como condición que al menos una persona de su grupo familiar se encuentre inscripta en este programa. Existen indicios de que el estado de Dakota del Norte podría estar interesado en aprovechar este sistema o al menos en ayudar a los empleadores que estén interesados en comunicarse con las personas participantes del programa. Sin embargo, van a adoptar un rol más de intermediario, en especial dado que Dakota del Norte es un estado predominantemente republicano. Entonces buscarán la manera de dejar a todos contentos y al mismo tiempo intentarán disminuir una de las tasas de desempleo más bajas del país. ¡Gracias!